Se dio cuenta de que en plena pandemia mataron a medio centenar de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. En propósito de estas muertes, la ONU manifestó su preocupación por el ataque a líderes de derechos humanos en nuestro país. En las últimas 24 horas, tres masacres se registraron en los departamentos de Antioquia y Bolívar. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha dejado de financiar la implementación de los acuerdos de paz que justamente ayudarían a poner fin a la violencia. Los desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Ficticia, democracia, país de la abundancia, no te encantas de guerra, mi cuerpo es bajo tierra, la vida vale menos que la bala descargada, penas de muerte adulteradas y exoneradas. ¿Quién dio la orden para disparar? ¿Quién es el verdugo de inocente? Señor Matanza, a orden mata. Señor Matanza, para la cobranza. Gobierno que nos da, torquios policías, vivir es una hazaña, la ley pa' los de Ruana. Nos regalan miedo pa' vendernos seguridad, aquí ya venden la conciencia por un mil tamán. ¿Quién dio la orden para disparar? ¿Quién es el verdugo de inocentes? Señor Matanza, sucio canalla. Señor Matanza, esto es venganza. Esta canción va por la memoria de quienes han sido acallados por los lavaperros del Estado. Resistencia y fuerza, mi gente. Fuerza, ya no tenemos miedo. Fuerza, no abrazos pa' los cerdos. Fuerza, los muertos no olvidamos. Fuerza, la pelea comienza. Fuerza, la pelea comienza. Fuerza, la pelea comienza.